Sépalo usted, doctor, que este dolor me duele Sépalo usted, doctor, que este dolor me duele Me duele hasta el honor y el piso se me mueve Si jala usted del hilo, salta hacia atrás mi pierna Si jala usted del hilo, salta hacia atrás mi pierna Me baila el intestino y mi corazón se cuera No sé si sus pastillas puedan soldar los brazos No sé si sus pastillas puedan soldar los brazos Hacerme otras costillas y reestructurarme más No sé si sus pastillas No sé si sus pastillas Se oprime usted el ombligo, se fuerce la columna La cara me hace ruido y el culo me hace burla Del cráneo hasta el talón, este dolor me pulsa Me duerme la razón y me duerme la razón Este dolor me duele, me duele hasta el dolor Y el piso se me mueve Sepalo usted, sepalo usted, sepalo usted, doctor Sepalo usted, 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 se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!